En el kilómetro 150 de la carretera de Matagalpa hacia Ginotega, bajo un clima agradable, el cultivo y cosecha de fresas se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la zona. Se trata de un emprendimiento que es liderado por dos jóvenes nicaragüenses que a su regreso de Costa Rica impulsaron en nuestro país. Y es que fue en el país del sur donde adquirieron vasta experiencia y conocimientos sobre el manejo de este fruto y los motivó para tener su propio modelo de negocios. Nosotros acá estamos ofreciendo la mejor calidad de fresa en el país, ya que es una fresa hidropónica, libre de químicos, totalmente orgánica y con un sistema nuevo, más tecnificado en la agricultura, ya que nosotros no sembramos en tierra, sembramos en fibra de coco, que literalmente esa fibra de coco es la cáscara del coco. Entonces es un producto mucho mejor, mejor calidad, sabor, tamaño. Nosotros tenemos intenciones y tenemos planeado que ya que la planta de fresa pasa aproximadamente un mes en temporada baja y un mes en temporada alta, entonces tratar de los siguientes proyectos sembrarlos a manera escalonada y en diferentes fechas para siempre alguno de los proyectos de los cultivos esté en temporada alta y así siempre estarles ofreciendo bastante producto acá a nuestros clientes. El emprendimiento poco a poco ha tomado auge. El interés de los turistas nacionales y extranjeros ha sido notorio en las ventas que actualmente reportan estos jóvenes. Por su alto nivel de producción agrícola en los últimos años, el agroturismo ha sido otro de los atractivos que se promueven en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.